Y me pintaba las manos, la cara, la suena Y de provisor el viento rápida me dio Y me echa a volar en el cielo infinito Volare, oh, canare, oh, oh Me echa a volar en el cielo infinito Y me echa a volar en el cielo Y me echa a volar en el cielo Y volando, volando feliz No encuentro más, no más lo que el sol Y me traigan el mundo saliendo del paso de mí Una música dulce tocada solo para mí Volare, oh, cantare, oh, oh, oh Y me echa a volar en el cielo 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 Y de provisor el viento la vino me llegó Inicia a volar En el cielo divino Volar Cantar Nel blu Dipinto de blu Felice Vincitare la su Volare Cantare Nel blu Dipinto de blu Felice Vincitare la su Volare Vincitare la su Volare En el cielo divino De una estrella Inicia Vincitare la su Volare En el cielo divino Si me llevo En el cielo Volare En el cielo En el cielo En el cielo Volare Volare ¡Gracias! ¡Gracias!